La primera vez que vamos a presentar, que vamos a cantar, ella. La primera vez que vamos a presentar, que vamos a cantar, ella. La primera vez que vamos a presentar, que vamos a cantar, ella. La primera vez que vamos a presentar, que vamos a presentar, ella. La primera vez que vamos a presentar, que vamos a presentar, ella. La primera vez que vamos a presentar, ella.